El rey de la ricura ¿Qué tal mi gente? Giovanni Kral llegó, llegó a su barrio, llegó a su casa Después de 8 años estoy aquí en las caras Y para mí es un sueño ¿Y qué más? Compartirlo con el bien de mi comunidad de familia Así que mi gente, este chalaco Para hacer respetar su casa Y ya llegó lo que es de acá La puerta me tiene encerrar Pero que va Siempre me dense colarreo Te vigila por aquí Y yo entro por allá Te vigila por aquí Se le cuelo por allá Yo soy perito pipí Y mi apellido es Kral Me gusta la rumba Me gusta tocar Lo mío es la música Lo mío es la música Sube todo cuando puedas Que te esperas en boca Vive, vive, vive en cara dura No te pierdes la ternura De mi amor convencional ¿Dónde están las mujeres enamoradas? Amor, amor, amor Vamos, chimote No preguntes cómo y muestres asombro, te mata los nervios, la curiosidad Tal vez tú sospechas de que quiero a otra, no estás ni tan lejos de la realidad Vive, vive, vive lo que quieras, sube todo cuando puedas, que te esperaría al bajar Vive, vive, vive caras...